Están dándole un respiro, están dándole oxígeno a esta tiranía. Y eso está mal, está equivocado. Se están negociando en los términos de la tiranía. Entonces queremos manifestar ese rechazo a nuestra comunidad y no vamos a parar de movernos, desmovilizarnos para contrarrestar y rechazar este tipo de acercamiento ilegítimo, espurio, con un régimen de fuerza o probioso. El mensaje que se manda al resto del hemisferio es catastrófico. Y el mensaje que se le manda al mundo, cuando se comienza a negociar, a hacerle concesiones a un aliado de Rusia y de China, a un súbdito de Rusia y de China como es este régimen, ¿qué mensaje le estamos dando a los niños? Es uno de concesión y es uno de debilidad.